Aquí está el presidente de la comisión encargada del lugar de la memoria, Fernando de Cislo, y él ha tenido una idea que yo respaldo totalmente, y es una vez que esté instalado el lugar de la memoria, llevar la chalina de la esperanza, porque creo que es uno de los testimonios más vivos, dramáticos, emotivos, de lo que fue la tragedia de la violencia que vivió el Perú en la década de los 80. Quería decirles que también he tejido una chalina para mi aburrita, para no olvidarla. Hola, aquí está. Buenas noches. Que su día es el vivo, me gustaría salir muy feliz de estar acá. Descargo con este colectivo de tres mujeres creativas, valiosas, el colectivo de Vena, Rodana, Valiosa, Pau Gas, Marina García Burgos, que han sido capaces de hacer esta extraordinaria policía de la chalina de la esperanza. Estábamos teniendo tanta acogida y no sabíamos que el aforo iba a ser insuficiente para todos los que han venido y los que se han quedado afuera. De verdad que no habíamos previsto esto y nada, muchas gracias igual por la acogida. Y nada, gracias por estar acá. Gracias. 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 Gracias.